Continúa la ayuda a los afectados por el temporal en la ciudad de La Plata. Seguimos en vivo en el lugar, Ariel Lima. Sí, en la comuna San Carlos, Pablo, Cecilia, estamos en otro centro de acopio y distribución. En minutos vamos a hablar con los protagonistas y vamos a tener todos los detalles de la distribución a los afectados por las inundaciones aquí en la ciudad de La Plata. Ustedes. Muy bien, allí la ayuda que continúa, Ariel. Seguramente estaremos volviendo en minutos a la ciudad de La Plata. Pero una cuestión central, Cecilia, tiene que ver con el comienzo de los trámites. Claro, toda la parte burocrática, cómo hacer para lograr los subsidios o las ayudas necesarias. Bueno, aquí está la nota. Ahí está. La emergencia modificó las prioridades en el municipio de La Plata. Dependencias con otro destino funcionan hoy como receptoras y puntos de provisión de la ayuda. Ya que acá mismo se iba a entregar esta certificación para poder recurrir al Banco Provincia y tratar de resolver de alguna manera esto, dijimos, bueno, es el momento. Vino un camión con dos acoplados lleno de cosas. Muchísimas gracias a la gente que donó. Y bueno, y en ese momento ya es como que tenés todo acá mismo. La gente que recurre a buscar un papelito que quizás lo salve de alguna manera y encontrarse con sí. Lo necesario. Alimentos, agua, lavandina, ropa. La verdad que recibimos muchísimas cosas y todas fueron a destino. El Centro Cultural Malvinas suspendió momentáneamente su cometido original para convertirse en uno de los puntos donde más de 50 trabajadores municipales asisten a los damnificados en su trámite para acceder a un crédito blando del Banco Provincia. Nosotros rápidamente le entregamos lo que aquellas personas realmente necesitan. Quiero destacar que incansablemente todos los trabajadores del municipio, codo a codo, estamos trabajando para poder solucionarle al vecino, a la familia de la ciudad de La Plata, todos aquellos inconvenientes. Cada zona tiene sus prioridades y cada oportunidad de hablar con un funcionario o con la prensa sirve para exponerlas. Limpieza es lo principal ahora, limpieza de esa canelización porque está muy sucio, eso es lo que yo le hago el pedido. Y necesitamos que desinfecte la rechuelo que dice, y por eso nomás le pido, y por favor, acuérdense de la plata y de los hornos. Volvemos a tomar contacto ahora con nuestro móvil en la ciudad de La Plata. Ariel, te vemos. Cecilia, Comuna San Carlos Barrio El Triunfo, un barrio muy humilde pero con todas las ganas para ayudar a la gente. ¿De qué se trata este centro vecinal? El centro vecinal El Triunfo es una institución que tiene por fin organizar a los vecinos y hacer actividades para los chicos en el barrio. Nosotros hará 5 años que estamos trabajando acá y tenemos actividades educativas, recreativas, deportivas y a la vez funcionamos como centro social de articulación de las necesidades de los vecinos del barrio. Se han juntado para juntar cosas para el barrio, ¿no es cierto? ¿Qué han podido recaudar y qué han podido entregar hasta ahora? Después de la tormenta, la primera noche funcionó así como un centro de evacuado, desde la tormenta que no se cerró y muchísimas cosas vinieron, muchas no vinieron. Todavía siguen faltando un montón de cosas en lo que es la zona y desde acá se ayudó a un montón de otros barrios. Nos organizamos con otras instituciones también de la zona, con otros vecinos que se organizaron, pusieron su casa, pusieron un local, porque esto no daba abasto. Se recaudó muchísima, se juntó muchísima ropa, muchísima, pero al día de hoy siguen faltando colchones y no hay respuesta. Respuestas desde el municipio tampoco hay, desde el Estado tampoco hay y todo esto que lo que se logró fue a través de la gente. O sea, participaron desde niños hasta ancianos y se organizaron todos para salir adelante después de la tragedia esta. Matías, bueno, vamos a volver. Bueno, donaciones voluntarias. Donaciones voluntarias de la gente. En minutos vamos a ampliar un poco esta información con respecto a lo que está necesitando esta gente de aquí, del barrio San Carlos. Ustedes. Gracias, Darío. Volvemos en minutos justamente hablando de los afectados por el temporal, tanto en la ciudad de La Plata como en la capital federal. Hay medidas anunciadas en los últimos días justamente que tienden a aquellas personas que lo han perdido todo y que tienen que empezar a reconstruir en muchos casos sus viviendas. Bueno, aquí tiene un resumen exacto con los puntos sobresalientes. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuáles son los beneficios que pueden tramitarse? Aquí está, empezamos a narrarlos. Lancé lanzó tres tipos de ayuda para los afectados. Un suplemento especial para quienes reciben la asignación universal por hijo, la asignación por embarazos, jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y también prestación por desempleo. La segunda pregunta y es esta, ¿cuáles son los beneficios que pueden tramitarse? Crédito popular para jubilados y pensionados a través de la tarjeta Argenta. Un tercer punto importante también, se pueden tramitar créditos especiales a través del programa Procrear. Una nueva pregunta, ¿cómo se inicia el trámite? Una cuestión central a la hora justamente de comenzarlo. Los solicitantes deberán completar un único formulario provisto por la ANSES y entregarlo en alguno de los puntos de atención de la ANSES que figura justamente en su página web. Allí está www.anses.gov.ar. Seguimos con estas cuestiones centrales a la hora justamente de solicitar una ayuda debido a que muchas personas perdieron sus documentos en esta inundación, se aceptará también una gran cantidad de alternativas para iniciar el trámite. A ejemplo, cédula de identidad, registro de conducir, facturas y trámite de renovación del DNI, entre otras cuestiones. ¿Cómo sé si está aprobada mi solicitud? Bueno, aquí la respuesta, la pregunta recién y esta es la respuesta. Luego de que el inspector verifique los datos personales y el estado de la vivienda, la ANSES informará en un plazo de 48 horas si se entregarán los beneficios solicitados y cinco días hábiles después quedará depositado el monto extraordinario en la cuenta en la que el usuario habitualmente cobra su jubilación, su pensión o cobra otro tipo de beneficio. ¿Cuáles son los montos del suplemento adicional? Atención, otro punto central, jubilados y pensionados, un plus de 4.330 pesos en dos cuotas. Asignación universal por hijo y embarazo, la duplicación del monto, es decir, de 340 pesos a 680 por tres meses. Asignación familiar, también se duplicará el monto de esta asignación por hijo y prenatal por tres meses. Y un seguro de desempleo con un pago extra de 1.075 pesos.